Soy María Eugenia Finossi, tengo 22 años y soy analista programadora. Desempeño el rol de desarrollar a Frontend en OneTree. Me acercé a Teología desde muy pequeña, cuando tenía a los de 3 años una ultra primera vez y desde ese momento me encantó y supe que quería dedicarme a este mundo. Soy una persona muy creativa y curiosa y justamente encontré a Teología ambas cosas. Siempre pensé que uno de los impedimentos que iba a tener es el hecho de que estoy dentro del espectro autista y cuando entré a este mundo me di cuenta de que no, esa era una limitante, ni ser mujer, ni ser una persona divergente iba a ser un impedimento. Por eso decidí estudiar analista programadora en el Instituto CTC Salto y fue donde empecé mi camino. Cambio, es la palabra clave junto a desafío. Lo que más me gusta de la Teología es el constante cambio y el desafío de aprender cosas nuevas todo el tiempo, todos los días. Me apasiona la Teología como una herramienta de cambio para el mundo y participar en ello, el descubrir cosas nuevas cada día. Ser parte de ese movimiento y contribuir en ese cambio es lo que me apasiona de la Teología. Una de las preguntas más frecuentes suele ser cómo estar segura de que quiero dedicarme a esto, cómo estar segura de que estoy lista para iniciar en este mundo. y la respuesta es nunca. Nunca vas a estar completamente lista o sentirte completamente lista y la cuestión es animarse y lanzarse. Que este es un mundo abierto a todos y una vez que das el primer empujón no vas a querer parar. ¡Viva la Teología!